Os recuerdo que durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana, estaré jugando a GTA V en directo en Twitch. Es decir, entres a la hora que entres, estaré jugando. Si no te lo crees, ve a comprobarlo, guapetón. ¡Bueno, bueno, bueno, chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online. Recuerden que podéis utilizar mi código danirre.es en la tienda de Fortnite, Rocker League y todos los juegos de piquéis. Muchas gracias, amigos. Gente, mi primera carrera de derrapes. No sé cómo se hace. No lo he probado, ¿eh? Gente, no sé cómo se... ¡Hostia! ¡Hostia, que derrapa ya! Pero... ¡Hostia! ¡Ah! ¡Ah, si me choco me...! Cabrón, pero esto es muy difícil. Vale, gente. O sea... ¡Hostia, esto es muy difícil, brother! Vale, gente. A ver, se supone que tengo que llegar... ¡Ah! O sea, no hay que ganar, sino derrapar muchísimo. Bro, ¿pero qué es esto? Vale, ¿pero esto me cuenta cómo derrape? ¡Ah! ¡Freno, freno, freno, freno! ¡Hostia! ¡Hostia, gente! Que esto hay que pillarle el truco. Esto es muy complicado, ¿eh? ¡Hostia, que se me explota la play con tanto... Con tanto humo! ¡Oh, Dios, Dios, Dios! ¡Es muy raro esto! Vale, voy tercero, ¿eh, gente? ¡Ojo, pues no voy mal, eh! Me he puesto el Jester y no sé si ha sido una buena decisión. O sea, pero también tengo que intentar ganar. ¿O no? ¡Eh, eh! El coche rosa ahí delante parece como que se le está saliendo algo de la rueda. Vale, gente, esto es un poquillo extraño. ¡Hostia, hostia! ¡Quita, quita, 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 quita! Bro, me acaban de joder, tío. Me han jodido los panardos. ¡Bro, me están jodiendo! Me gustaría ir primero, pero no voy primero, gente. Lastimosamente, ojo. ¡Bro, de verdad! La madre que parió a todo el mundo, tío. La madre que parió a todo el mundo, te lo juro, ¿eh? ¡Nah, gente! ¿Vale? Bro, qué locura es esta, tío. Hermano, ¿la peña por qué va tan lento? Cuando me choquen a mí por detrás, me quejo. Cuando choco yo a los calos que están delante mía. ¿Por qué vais tan lento, chicos? Amigos, no, pero a la peña aquí le cuesta un poquito, ¿eh? Hostia, cosa más rara, bro. De verdad, nunca había probado esto, ¿eh? Los neumáticos de baja adherencia. Toma, 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 toma. ¡Ah! ¡Es muy difícil, cabrón! Me estoy estresando, ¿eh, gente? Es muy complicado. ¿Vale? No, pero no lo estoy haciendo del todo mal, ¿no? ¿Vale? ¡Eh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, esto es para sumar más. ¿Qué es esto? Pero, ¿por qué? Ah, eso es un multiplicador de por dos. O sea, si derrapas ahí, te multiplica por dos, creo. Gente, creo que voy fatal. Vale. Vale. Hostia, vaya adelantada. ¿Vale? A mí me gusta ir primero, que nadie me toque los huevos. ¿Vale? Como... Como apetecible, en verdad. Es como relajante. ¡Ay, la farola de mierda, cojones! Vale. Bueno, y no me sumarán más puntos de la cuenta por... ¿Quedar primero, tío? ¿O no? ¿O no? Vale, estos son los multiplicadores... No, no sé lo que es eso. La zona verde eso no sé lo que es, gente. Hostia, hermano. Qué cosa más rara. Hostia, hermano. De verdad. Gente, perdona que esté tan pillado. Pero es que es mi primera carrera de derrapes, ¿eh? Nunca había jugado... Hostia, me pone que voy penúltimo, ¿eh, gente? Me pone que voy penúltimo, amigos. Vale, ahora lo estoy haciendo muy bien, ¿eh? Ahora no me choco, ¿eh? Ah, cabrón. No, no, ahora no me choco, ahora no me choco. Vale, multiplicador de por cuatro, ¿eh? No remonto, bro. Súper derrape, más bien... ¡Tercera posición! ¡Hice un súper derrape! ¡Adiós! Claro, es que cuanto más tiempo derrapas sin chocarte... ...más multiplicador se te pone, ¿sabes? No. ¿Sabes? ¡Ah! ¡Hasta la meta ahí! ¡No! Bueno... Ah, creo que no he ganado, ¿eh? Oye, está guay. O sea, tiene algo que me gusta. Es como, ¿no? O sea, un tío asesinando a alguien, pero... Ah, no. Ese es el tío que yo dije que tenía alguien en la rueda metido. Espérate, quiero ver quién ha ganado. Ah, he quedado... He quedado cuarto, ¿eh? He quedado cuarto, incluso peor, porque aún hay gente que no ha terminado. Gente, creo que puedo llegar a ganar, ¿eh? Creo que puedo llegar a ganar. Creo que hay que cogerse un coche que no sea tan rápido. Un futo de esto... Vamos a jugar otro, vamos a jugar otro. Bueno, gente, quedamos cuartos. Vamos, ni tan mal. Va a mi primera carrera, ¿no? ¡Nueva carretita, gente! Ahora, en el aeropuerto. Vamos con el futo. Da igual que quedes primero, último o tercero. Pero al final lo que cuenta es el recuento... ¡Ay, qué mamacita! Lo que importa es el recuento de derrapes que haga, ¿vale? O sea... Así que, amigos... Vamos allá. ¡Hostia! Vale, vale, vale. Vale, esta peña controla, ¿eh? Gente, creo que le puedo llegar a pillar el... Truco. Vale, por aquí es mejor, ¿verdad? Ah, se me ha olvidado preguntar en el grupo. ¡Ay, ya! A mí me apesta el pene, gente. Me apesta el pene. MAPs... Vale, me sigue contando el derrape, creo, ¿eh? Toma. No. Vale, calma. Es mejor ir despacio, tío. ¡Ay! ¡No! Vale, vale. ¡Uf, uf, uf! Ahí, 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 ahí. Pero está guapo, ¿eh? Vale. ¡Quita, quita, 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 gordo, quita, gorda! Gente, voy octavo. Ah, no, voy tercero, voy tercero, ¿eh? Hostia, vaya de rapón. Voy a coger por aquí, voy a coger por aquí. De una. ¿Vale? No. Ahora. ¿Vale? Hostia, hace falta una concentración cabrona, ¿eh? Vale, le estoy pillando el truco, ¿eh? Le estoy pillando el truquete. No, no, le estoy pillando el truquete, ¿eh, gente? Le estoy pillando el... Hostia, gente, estoy... Ahora mismo, es que... A ver, me pone que voy octavo, pero porque aún el derrape este lo estoy aguantando muchísimo. Es decir, todos los puntos que estoy ganando con el derrape este, que aún no he fallado, aún no se me han sumado, ¿vale? Ahora se me sumarán, gente. Así que calma. Dios. Me estoy haciendo el derrape más largo de mi vida, ¿eh? Soy un multiplicador de por cinco, ¿eh? No. Se me cancela el... Uf. Creo que Michael está igual, ¿eh? Con un derrape ahí mega largo, mega tocho. Uf. 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 ¡No! ¡No! Se me ha jodido... Vale, no, no, no. Pero no se me ha jodido el derrape. No, no, aún no me cuenta el derrape. O sea, gente... No, acabó. ¡No! Gente, se me ha jodido toda la puntuación porque me he chocado. No, no, ¿verdad? ¿En qué posición he quedado? Vale. ¿Qué? Todo el mundo ha echado más puntos que yo. ¡Una polla! Gente, no, 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 no. Me niego. ¿Cómo ha quedado esto, amigos? Bueno, gente. Quedé penúltimo con 23.000 puntos y Michael primero con 120.000. Es que me acabo de enterar que si llevas un derrape muy largo y te chocas, como me ha pasado a mí al final, pierdes los puntos. No sé si todo se multiplica por menos 5. Vamos a jugar otra y ahora voy a intentar jugar de manera inteligente. Bueno, pues vamos allá, amigos. Me he puesto el euros porque me han dicho que es con el que mejor se derrapa. Y nada, gente. Aquí intentando chocarse porque si no los puntos se van a la mierda. O sea, no sé exactamente cómo funciona, pero... Vamos allá y que sea... Hostia, cómo salió este, ¿eh? Hostia, Chris se comió a la mujer. Increíble. ¡Qué rico! Vale, cancelo, cancelo el de esto. Ahí está. Vale, cancelé. Bueno, no sé si el derrape se me ha jodido. Vale, cuando estemos en multiplicador de por 5... Vale, Chris se ha ido a la mierda, ¿eh? Vale. Cuando estemos en el... Es que no sé si cuando estemos en multiplicador de por 5... Vale, ahí está. Derrapa actual. Vale, este es el derrape actual. Entonces, si me choco... Ahí abajo a la derecha veis que pone derrapa actual. Si me choco creo que lo pierdo. No estoy seguro, ¿eh? Vale, no lo pierdo, ¿verdad? Vale, ahí está, loco. Hostia, la que me estoy... Hostia, la que acabo... Vale, acabo de liar cabronamente. Vale, esto me va a venir bien, en verdad. Esta liada que acabo de meter... Hostia, pero aquí los derrapes tienen que ser como muy... Hostia, pero aquí los derrapes tienen que ser como muy... ¿Vale? Vale, calma, 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 calma... O sea, si te doblas completo, el coche no se te termina yendo a la mierda, realmente. O sea, puedes avanzar con el coche así completamente doblado y así es como más puntuación suma realmente. O sea, da igual que vaya rápido. Es mejor incluso ir lento porque así suman muchos más puntos. Me voy a chocar. Me van a joder la vida. Vale. Ah, y la zona verde te daba más puntos, tío. Se me acaba de olvidar. Es bien tenso esto, mami. Es bien tenso. Vale, ahora mismo el multiplicador está en por 5. Hostia, pero como antes hizo unos 120.000 puntos. Estamos todos locos de la cabeza, tío. En serio, no tiene sentido eso, eh. Vale. Vale, voy a coger por aquí porque este tío va a coger por aquí. Oh, oh. Vale. Mega derrape. 51.000 puntos. Claro, si no te choques y el multiplicador sigue ahí, por eso antes hizo 120.000. Porque ahora el derrape lo he completado. O sea, yo creo que cuando estemos en... Vaya. No lo entiendo, tío. Yo creo que antes de entrar en la meta quizás tengo que parar de derrapar para que me cuente. Puede ser, eh. Ay, mierda. Había zona verde a la derecha, cojones. No entiendo cómo funciona. Bueno, supongo que cuando suba este vídeo alguien me lo comentará o me lo explicará cómo funciona exactamente el sistema de puntuación. Vale, cuidadito. Vale, aquí obviamente los puntos suman mucho más, creo. Según me han comunicado antes. Ay, me choqué. Vale, me dan el... Hostia, sigue el... Te manda mil puntos por un derrape preciso. No sé ni lo que he tocado. El derrape me sigue contando aunque he parado media vida. Espérate que me sigue contando. Yo no entiendo esto, gente. Por cierto, lo he puesto ahora cuatro vueltas, eh. Está guapo pero no lo... Ah, vale. Ahora se me ha jodido el multiplicador. Vale, vale. O sea, es que cuando te chocas se te jode el multiplicador. O sea, yo ahora mismo paro y consigo estos puntos. Claro, se me suman los puntos con el multiplicador que tenga en ese momento. Es decir, si yo acumulo 20.000 puntos, llevo un multiplicador de por cinco, pero me choco... Vale, ya lo entiendo, ya lo entiendo. Ya esos 20.000 puntos no se van a convertir en 100.000 porque el multiplicador se ha ido a la mierda por culpa de que me he chocado, ¿entendéis? Entonces es importante cuando llevemos una... Me cago en tu padre. Cuando lleguemos una gran cantidad de puntos, si el multiplicador nos baja, intentar seguir con el derrape como sea. ¿Sabes? Para esa cantidad de puntos llegar a multiplicarla por algo mucho mayor. Y si queremos asegurar, pues cuando lleguemos una cantidad de puntos muy grande y el multiplicador esté en cinco, aseguramos, cancelamos el derrape. ¿Sabes lo que te digo? Y ganamos los puntos. Ahora lo he entendido, gente. Ahora he entendido cómo funciona, ¿eh? Ahora lo entendí, bebesita. Entonces ya es según lo que queramos hacer. Hombre, yo intentaría asegurar realmente según cómo esté la situación. Si veo que estoy rodeado de coches y tal, pues quizás aseguro, ¿sabes? Pero si no hay coches, pues lo mismo, intento ir con calma, con cautela, ¿sabes? ¿Vale? Creo que voy a ganar esta, ¿eh? Ahora mismo... Voy a meter por aquí, me voy a jugar, ¿eh? ¿Vale? Ahora mismo llevo un multiplicador de por cinco y llevo doce mil puntos. Es decir, se me multiplicaría por muchísimos puntos. ¿Vale? ¿Qué pasa? ¡Mierda! ¿Ha visto? Me choqué, el multiplicador se fue a cero, a uno. Entonces todos esos puntos no los multipliqué. ¡Ay, cabrón! Quería asegurar y justo me choqué. Yo me cago en mi estampa, brother. Ahora sí que lo entendí. Claro, si hay coches alrededor, pasa eso. En plan... A lo mejor tienes un multiplicador de por cinco, pero hay alguien delante tuya que la lía y te comes una pedazo de polla. Pero como una olla, la verdad. Entonces... Vale, gente, estamos en la última vuelta, ¿verdad? ¿O qué? Vale, no, no, no. Queda un montón de vueltas todavía. Vale, espérate. Gente, lo remonto, ¿eh? Ahora que le pillo el rollo, lo voy a remontar. Cuando esté multiplicador de por cinco... Voy a... Asegurar, ¿eh? Adentro a esto, ¿eh? Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira. Y mira. ¡Oh, gente, soy buenísimo! Es adictivo, es adictivo esto, ¿eh, gente? ¿Vale? Más dip... Vale. Ahora mismo tengo un cabrón multiplicador, creo yo. Efectivamente, estoy en por cinco. Ahora mismo voy a intentar ir asegurando, ¿vale? No tiene por qué. No tiene por qué. Voy a cancelarlo. No tiene por qué. Mejor lo sumo. Cuando se llega a cinco, sumamos y empezamos de nuevo. Es que sale más rentable. Porque así no te la juegas. Sale más rentable, gente. Sí, sí, confirmado. Confirmado, ¿eh? Pierdes un poquito de terreno de juego porque tienes que ponerte sin derrapar. Pero sale rentable porque así no te la juegas, ¿sabes? Sé cómo se juega ya esto perfectamente, gente. A ver si gano esta y si no la gano, la siguiente la gano seguro. Porque ya sé cómo se juega. Bueno, gente, cuando al fin consigo descifrar cómo se juega, me pego la mayor hostia de la historia. Increíble. No sé si lo habéis entendido o no, pero bueno, supongo que sí. Está guapo, ¿eh? Me gusta. Vale, bueno. Michael se acaba de meter la hostia de su vida. Si vas más rápido, creo que los puntos te suman más rápido, ¿verdad? Creo que sí. Vale. Vale, Michael se acaba de ir de la guerra. ¿Se ha rayado? Se me ha ayudado a usted tan grande que le ha afectado la vida real, gente. Imagínate. Intentar. Ahí. Uf, vaya drift. Vale, desbloqué. Cuando hago un drift muy bueno, como que me dan drift preciso. O sea... Como que el juego detecta... Que el drift fue espectacular, ¿sabes? Ay, mira, estoy en por cinco, estoy en por cinco. Bueno, esta zona realmente vamos a aprovechar. No, tengo un tío detrás, tengo un tío detrás. Vale. Cancelo, 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 cancelo. Y... Ahí está. Gente, me pongo en segunda posición. Sumé 50.000 puntos. Sigo, 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 sigo. A esto lo gano, ¿eh? Me cago en tu papá, fíjate. A ver, gente. Os digo una cosa, ¿eh? Si lo jugáis, os vais a dar cuenta. A ver, la primera y la segunda carrera no, porque no vais a tener el truco. Pero cuando le vayáis pillando el truco, os vais a dar cuenta que es un poquito adictivo, ¿eh? ¡Quita! Joder, tío. Buen derrape, me dice, porque me ha chocado el tío este, tío. Ah, voy tercero. Es que me ha chocado el pana. Y al chocar me me han quitado el multiplicador. He pensado en ponerlo sin contacto, pero claro, así perdería la gracia, ¿no? Creo yo. La idea es no chocarse nunca, gente. Es la idea. O sea, es el prime. No chocarte y derrapar lo máximo que puedas. La idea es hacer la misma de antes. Hostia, hasta pité. Hasta pité de la cagada que... Vale, tengo un multiplicador de por cinco, gente. Voy a aguantar un poco más porque creo que ya queda poco de carrera y me la voy a jugar, ¿eh? Tengo un tío que está detrás, pero está lejos. Así que voy a intentar aguantar y no perder este multiplicador de por cinco y ganar muchísimos puntos, ¿vale? Última vuelta. Hostia, hay un muerto ahí. No creo que me... Vale, si veo que se me acerca, lo cancelo, ¿eh? Vale. Sigue, 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 sigue. ¡Esa! No, no sé por qué lo cancelé. Eso es gilipollas. Vale, calma, calma, calma. Dale, 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 dale. Que no pare la fiesta, cabrón. Que no pare la fiesta. Que no pare la fucking fiesta. Que rape aquí. Uy, este me sumó, ¿eh? Y aquí... ¡No, no, no! Hostia. Aquí. Lo cancelo, lo cancelo, lo cancelo, lo cancelo. Lo cancelo, lo cancelo. Ahí está. Vale, sigo segundo, ¿eh? Sigo segundo. Hay un tío que... Hay un tío que lleva una cabrona puntuación. No sé cuánto llevará. Lo puedo mirar. Ah, por mirarlo, gente. Nada, 364.000 lleva, tío. Rompe. Este tiene que haber jugado... Mira, mira, ha completado una serie de nuevo de derrape. Ah, lleva 360.000. Gente, llevo yo 280. Es imposible, creo yo, ahora mismo remontar. Nada, no paro de chocarme. Gente, esto ya es imposible de remontarlo. Vamos a acabarla, pero vamos a jugar a otra carrera. Y ahora la voy a jugar entendiendo desde un principio cómo funciona. Y vamos a jugar a lo seguro. Uy, este derrape que hice, cabrón. Probablemente nunca se sabe lo que puede pasar, ¿eh, tío? Vamos a... No. Aguantar hasta el final, que lo mismo... Y le das un derrape hasta el final sin fallar, ¿vale? Ah, tío, me he contado. Bueno, voy a seguir. Creo que ese multiplicador era por 5, al menos. Así que es lo mismo, realmente. O sea, es que no sale rentable. ¿Sabes lo que te digo? Rostrad tendría que poner algo para que te sea rentable... Seguir... Cuando tienes el multiplicador por 5, seguir derrapando y jugártela, ¿sabes? Y perder... A perder los puntos, me refiero. Tienes que poner algo como para que te incite a seguir. Y no a parar y asegurar esos puntos. Creo, ¿eh? Digo yo. No sé. Mi... Mi objeción. Mira, mira, mira. Ah, tío, de verdad. Es que, claro... Hostia, hermano. Creo que cuando vuelva a jugar carreras normales... Me voy a rayar muchísimo, ¿eh? Porque, claro, la dinámica del coche cambia por completo en... O sea, la física cambia por completo en una carrera normal. ¿Quién es tú, tío? ¿Sabes? Vale. ¿Me dieron el multiplicador ese de los mil puntitos? Ah, tío, me la estoy intentando jugar, gente. Pero, en fin. Vale, igualmente... Nah, se me jodió el multiplicador. Vale. Oye, y una pregunta. Si yo me quedo aquí así... Ah, no me cuenta. Digo, madre mía. Encuentro el bug del año, mi ganda. Bueno, amigo. 314.000 puntos. Nah, incluso me han adelantado. Vamos a jugar una más. Y ahora en la siguiente la gano. Ya verás tú. Bueno, amigos. Esta la gano, ¿eh? Esta la ganamos por... Uy, en la arena de la playa. Madre mía, pero si esto driftea... Ah, ahí salgo el último, gente. Hostia, qué putadita, ¿eh? Tío, esto es lo peor que me podía pasar, ¿eh? Bueno, lo mejor. Podemos ir tranquilamente. Creo que esto, nah. Esto es lo peor. Estos se van a chocar por aquí, creo yo. Calma, calma, calma. Vamos a ir despacito, vamos a ir despacito. Vamos a ir con calma y jugando bien, ¿vale? Importante. Vale, calma. Vale, aquí hay zona de rapito. Vale, dale, aprovecha, aprovecha, aprovecha. Bien, muy bien aprovechada la zona. Increíble, ¿eh? Como la aproveché, bro. Vale. Esta zona parece como una zona un poquito más para noobs, ¿no? En plan... Ay, cabrón, podría haber cogido otra vez el multiplicador. Soy gilipollas, brother. Ahora mismo estamos en por cinco. A ver, gente, yo sinceramente no iba a parar de driftear, ¿eh? En ningún momento. Lo mismo ahora sí. Lo mismo ahora sí. No, 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 no tiene por qué. Sí, 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 sí. Ay, cabrón. Vale, vale, vale. Me pongo primero, ¿eh? Había que dejar, gente. Había que dejar porque este tío no sé a qué juega, ¿eh? Vale. Dale, dale, dale. Tengo que aprovechar las zonas verdes, ¿eh, amigos? Es muy importante. Ahora mismo voy primero. Por ejemplo, esta. No, cabrón, bro. ¿Por qué? Pero si se iba derrapando, mami. ¿Por qué no me contó, tío? Se iba derrapando, bro. Vale. Sigue. Sigue, 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 sigue. Vale, viene tarde. Y ya está en esta zona. Dale, dale, dale. Dale. Very good. Este tío también la pilló muy bien, ¿eh, gente? Y, hermano, necesito esta. Necesito esta. Necesita este tipo de carreras. Más concentración que una carrera normal, ¿eh? Te lo digo en serio. Pero este tío se va. Este tío se pegó un choconazo, cabrón. Vale, ya me pone que voy tercero, pero bueno. Calma, 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 calma. Esto no se sabe hasta el final. Por aquí. Pero no me toquenlos. Vale, esta gente se ha salido. ¡No! Vale, vale, vale. Cogí los puntos, cogí los puntos. Calma. Cogí los puntos, gente. Uf, esta gente se metió por fuera. Se equivocó, ¿eh? Hubo gente que se equivocó, gente. Uf, qué derrapete. No. No, 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 no. ¡No! Me dieron los puntos. Vale, voy primero, ¿eh? Ahí no me pone que voy primero, pero claro, no lo sabemos. Dale, dale. Dale, dale, dale. Cuidado con el palo, el palo, el palo, el palo, cabrón. Vale. ¡No! No, tío, la verdad. Vale, deja dos vueltas. No, me lo puedo creer que me chocó un tío por atrás, gente. No, no. La peña no tiene cuidadito, Jaime. No puedes tener cuidadito, amigo. Un poquito de cuidadito, cabrón. Poquitico, Jaime. Poquitico, cabrón. Voy a adelantarle. Y meterme por lo verde. Aguanta. Aguanta. Vale, lo hice bien, lo hice bien. Lo hice increíble, lo hice increíble. Como me choquen, de verdad, que pongo el grito en el cielo, ¿eh? Aquí lo verde no se puede. Como me choquen, como me choquen, yo me vuelvo loco, ¿eh? Vale. ¿Jaime? Vale, bueno. Concelamos el de estos. Vale, voy primero, voy primero, voy primero. El Jaime este está aquí para sabotearme, gente. Te lo juro, ¿eh? Está aquí para sabotearme. Calma. Oh, 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 oh. Yo me cago, de verdad, me cago en muchas cosas. Oye, de verdad. Bueno, tío, rompe, en verdad. Si le he chocado, me viene bien. Le intenté ajustar a las piedras Intencionadamente La verdad No te lo voy a negar Uff, que derrape, que derrape Si derrape si me contó como preciso Humilde, humilde Humilde, humilde derrape Humildísimo derrape, cabrón Bien, Danielito Lo está haciendo muy bien, campeón Cuidado aquí Cuida con Jaime, gente Cuida con Jaime, es un saboteador A ver, sigo con el derrape Sigo con el derrape No sé ni cuántos puntos llevo Pero llevo un tío detrás Que es que es tío rompe Que le viene bien Que yo me vaya a la mierda, creo yo No, no, no Quiero ir por aquí atrás Quiero ir por aquí atrás Quiero ir por aquí atrás Eso es Vale Vale, mega derrape, gente Voy primero, eh Puede ser que la gane, eh Amigos, puede ser que la gane Llevo 194.000 puntos Es a dos vueltas Estamos acabando Bueno, es que está aquí la meta, creo, eh No sé cuánto llevará tío Rompe, pero Hostia Pensé que me chocaba La habré ganado, gente Veremos a ver ¡Gané, amigos! Bueno, va a ser lo de primera posición Pero se me ha olvidado ponerlo Un momento Ahora pongo la primera posición ¿Vale? ¡Ahí está, mi gente! ¡Dale, regalador! Y ahora vamos con la puntuación, amigos ¿Eh? 203.000 puntos ¡Uy! Código ROV 198.000 Tío, rompe 179.000 Dios A puntito, ¿eh, gente? Ahí quito la cámara Para que veáis la puntuación Uy, quito lo que no era Ahora sí Está guapo, eh Es adictivo este modo Me gusta Me gusta Bueno, gente, pero se ha encantado este minijuego Si queréis más mapitas De esto de drift No sé qué Pues le daremos caña Está guay Te pica Está chulo Me gusta, me encanta Así que si os gusta a vosotros Pues traeremos, amigos Un besito Os quiero Y nos vemos en el próximo vídeo, amigos Pásenlo bien Y sean felices ¡Adiós, adiós! Os recuerdo que durante las 24 horas del día Los 7 días de la semana Estaré jugando a GTA V en directo en Twitch Es decir Entres a la hora que entres Estaré jugando Si no te lo crees Ve a comprobarlo, guapetón